Guía práctica angelical 2020 con flores y hierbas según tu signo zodiacal. Escorpión, lavanda para la pureza. Escorpión tendrá un año cargado de retos y desafíos, en especial en todos los asuntos del corazón y de la pareja. Las relaciones afectivas vienen con tareas, exigencias, discusiones, debates interminables y nuevos acuerdos sin descartar las separaciones y distancias. Por esto, nada mejor que unas hojas de lavanda en su mesa de noche, frescas y bien aromáticas, para limpiar la casa de las energías recogidas durante el día, de las complicaciones que otros traen o de las dudas y tristezas propias. Tu ángel te dice, aleja los peores ánimos, ayuda a encontrar las palabras correctas y permite ver con claridad la verdadera ruta. Levanta el ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, abre las puertas a una conciencia superior. Levanta el ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, abre las puertas a una conciencia superior. Levanta el ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, abre las puertas a una conciencia superior. Levanta el ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, abre las puertas a una conciencia superior.